Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol de la mañana Una calle me separa Del amor que están mis sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor que en busca de ya va No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará su cara en genital Y mi amor que en busca de ya va Me importa ni el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará su cara en genital No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar Estoy muy feliz, muy feliz Tan feliz que quiero gritar de emoción Canta el corazón Eran dulces tus labios Y húmedos tus ojos que decían Amor mío venga acércate a mí Y al fin sucedió Y aquí sucedió Nuestro primer beso 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 a tragar esas palabras y ya no creen los falsos amores ni que traten de conquistarla mucho menos que le lleven flores que por ahora no se casa dice que no quiere nada que ella quiere estar sola que no le prometan nada porque ya no se ilusiona dice que no quiere nada que ella quiere estar sola que no le prometan nada porque ya no se ilusiona el tiempo se ha pasado y yo no sé nada de ti el mundo vuelta y vuelta y yo aquí deseándote a ti y mira como estoy con esta soledad que mata el amor no existe en mi no no la gente indiferente y yo aquí deseándote a ti a ti quiero que se escuche el amor en esta canción y quiero que se escuche más allá de mi habitación y mira como estoy con esta soledad que mata el amor no existe en mi no no la gente indiferente y yo aquí deseándote a ti a ti y ¿dónde estarás mía mía? yo no te pude encontrar ni montañas y viviría para verte ¿dónde estarás mía mía? soñaría con tenían que serían solo días para verte a ti oye mujer lo que has provocado en mi no tengo explicación lo que has provocado en mi no tengo explicación me hondo en la emoción me hondo en la emoción ¿qué sucede? oye mujer tú me has conquistado Y yo, ni cómo decir lo que yo de por ti, yo te amo. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás. No más, decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya, no más. No más, decirte lo que siento. No más, decirte lo que siento. No me interesa su amor, me gusta a mí, me quiere a mí, muere por mí, no me interesa su amor, oh no. Tú y yo, tan juntos como un día soñamos, tú y yo, hoy día de los enamorados, tú y yo, a cada hora nos amamos, somos uno para el otro, nadie como nosotros. Tú y yo, es un amor profundo, tú y yo, pasando por el mundo, tú y yo, es un amor de mente porque solo estás en mi mente. Tú y yo, solo es una fantasía que yo vivo de noche y de día, una historia que yo me he inventado para estar a tu lado y sentir un amor. Tú y yo, solo es una mentira que yo vivo de noche y de día, una historia que yo me he inventado para estar a tu lado y sentir un amor. Pero solo tú y yo, fue mi imaginación. Nunca es suficiente para mí. Porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por hacerme yo llorar Te enredas por las noches Te enredas por las noches Te enredas por las noches Siento rueda y mando saludos a toda la banda Penos y sonido, mi alma y mi corazón Con sabor Mi grande pasión, la música que bendició Sonidero está el que te pone a bailar Ilumina y sonoriza, tu sonrisa va a brillar El ritmo de una canción, él es el audición El cual dice, garantiza, pisa, llena que armoniza La danza con la raza que suena, el electrocumbre El que el estar se encargará de conectar y ambientar Sonidero que está Esta es tu canción, movimiento sonidero Que se lleva a sangre duro, con multicolor Rufo Juan Tomando los saludos a todos estos barrios Peñón de los lagos, eh, eh, San Juan de Aragón Ella suda y su cuerpo entretiene Todos locos por como ella mueve Su figura está dura, me prende Suda, por eso es completito a sudar Por eso es completito a sudar Etedneque, DJ LED ¡Gracias! 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 Acordate moralito de que el día que estuviste en Jurumita y no quisiste hacer parranda te fuiste de mañanita sería de la misma rabia ay, te fuiste de mañanita sería de la misma rabia en mi nota soy extenso a mi nadie me corrige en mi nota soy extenso a mi nadie me corrige Para cantar con Lorenzo Mañana sábado de la Virgen Para tocar con Lorenzo Mañana sábado de la Virgen Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, morale a mí no me lleva Porque no me da la gana Un moralito a mí no me lleva Porque no me da la gana Siga bailando con amor Que la cumbia baila empezó Y dice Sí, 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 no, no, no Bueno Y llegó la fiesta cumbia en veras Llegó la fiesta cumbia en veras Allá en la playa en Majahual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbia en veras Allá en la playa en Majahual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Vamos para amanecer Vינו a la fiesta cumbia en vuれた Las cumbias son poesanas Pa' que bailen con ganas Las cumbias son poesanas Pa' que bailen con ganas Muchacho, baile la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera Que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta La baila toda la zona La cumbia cienaguera Que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona En a mix DJ LED This is LaDamezcla.com ¡Ya tu chave!